denunciar su calendario oficial. A través de diversas plataformas, los clubes presentan sus calendarios de manera innovadora, destacándose algunos por su originalidad y creatividad. En esta ocasión, uno de los equipos que decidió ponerse creativo fue el Atlético de San Luis. Utilizando a su mascota Lucho, el club fotocino hizo mofa de algunos de sus rivales en el torneo. Lucho, un perro schnauzer, fue el encargado de dar a conocer las jornadas y los rivales a los que se enfrentarán los rojo y blancos en el próximo torneo. A través de un video, se ve a Lucho montado en una carcachita realizando un divertido viaje en el que mostró lugares o imágenes relacionadas con los equipos de la Liga MX. Esta original forma de presentación no solo capturó la atención de los aficionados, sino que también generó risas y comentarios en las redes sociales. Uno de los equipos que fue objeto de las burlas fue el Santos Laguna. Para referirse al duelo contra los guerreros en la fecha 10 de la apertura 2024, el video mostró a Lucho sufriendo con una tolvanera en medio del desierto. Esta escena hace referencia a una de las burlas más comunes entre los aficionados de otros clubes hacia Santos y la ciudad de la Laguna, el hecho de la tierra que se levanta en la deséptica ciudad. De igual manera, los clubes regios también fueron blanco de burlas, pues de tigre se burlaron por los baños portátiles y de rayado se hizo la mofa poniéndolos en una peluquería para niños pequeños. No es la primera vez que un club hace algo de esta naturaleza, pues anteriormente Mazatlán y Atlas han dado de que hablar con el anuncio de sus calendarios. Este tipo de interacciones y creatividad en las redes sociales no solo aumenta la expectación por el inicio del torneo, sino que también fomenta un ambiente de sana competencia y entretenimiento entre los clubes y sus seguidores. El Atlético de San Luis ha logrado con esta campaña generar conversación y mantener a sus aficionados atentos a los próximos desafíos del equipo en el Apertura 2024. La ingeniosa forma de anunciar el calendario demuestra una vez más la importancia de las redes sociales y la creatividad en la promoción de eventos deportivos. Por otro lado, abonos del Santos son anunciados para el Apertura 2024. Detalles. Santos Laguna inició una campaña dirigida a incrementar el número de abonados para la siguiente temporada, con una promoción especial en agradecimiento por el apoyo incondicional de sus aficionados. El club anunció que si se es abonado 2023-2024 o clausura 2024, desde este momento y hasta el sábado 15 de junio se tiene la oportunidad de adquirir hasta cuatro bonos de 2024-2025 a precio de renovación, con el descuento correspondiente, para lo cual está invitando a comprar en línea utilizando el correo electrónico que se registró al adquirir el abono anterior. En localidades como Cabecera, Oriente y Poniente Central se han mejorado los precios en comparación con temporadas anteriores. Para esto se generó una alianza con Funky, una compañía 100% digital que ha revolucionado el mercado, con la cual será más sencilla y segura la compra de abonos y boletos a través de una experiencia diferente. Funky, que trabaja con 24 clubes y organizaciones deportivas a nivel internacional y es la única boletera oficial de Santos Laguna, ofrece venta en línea a través de la página clubsantos.mx y fangif.com.mx, así como en las aplicaciones tanto del club como de la propia plataforma. También podrás comprar tus abonos a través de los asesores y próximamente en AbonoFest de manera física. Anderson Santamaría le pide a la afición de Santos en gacharse con el equipo. Anderson Santamaría, el destacado defensor de amplia trayectoria, ha dado inicio a su participación en los hordos entrenamientos de pretemporada junto al equipo de Santos Laguna, ubicado estratégicamente en Allende, Nuevo León, donde se encuentra bajo las directrices del experimentado estratega de los guerreros, Ignacio Embriz. En sus primeras palabras, Santamaría expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte de una institución de la erogadura de Santos Laguna, aludiendo a la responsabilidad y el reto que implica este paso en su carrera. La verdad que es un reto muy importante en mi carrera, estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tiene por delante, estoy contento de aportar lo mío para lo que se viene, manifestó el jugador peruano. Con la convicción de defender con honor los colores verde y blanco, Santamaría no escatimó en resaltar la importancia de recuperar el prestigio perdido y situar a Santos Laguna nuevamente en los puestos címeros de la tabla. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares como siempre lo ha estado. Los últimos torneos no han sido buenos, pero se está armando un buen grupo, no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen, dijo Santamaría compartiendo su visión sobre los objetivos del equipo. En cuanto a sus objetivos personales, Santamaría enfatizó su deseo de tener un desempeño sobresaliente durante la temporada y de compartir su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano con sus compañeros, especialmente con los jóvenes, a quienes considera piezas fundamentales en la consecución de los objetivos colectivos. En lo personal, quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos, destacó el defensor. Dirigiéndose a la ferviente afición de Santos Laguna, Santamaría hizo un llamado a unirse en apoyo al equipo en el próximo torneo, subrayando la importancia de contar con su respaldo incondicional para alcanzar metas ambiciosas como la clasificación a la liguilla. A la afición quiero decirle que se engancha otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también, porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos, enfatizó el jugador. Con un impresionante historial en el fútbol mexicano que incluye dos títulos de liga y un campeón de campeones, Anderson Santamaría se erige como un pilar fundamental en el ambicioso proyecto de Santos Laguna. Los guerreros continuaron sus ardos entrenamientos en el complejo La Cruz en Allende, Nuevo León, reflejando el compromiso y la dedicación del equipo hacia el logro de sus objetivos en la próxima temporada. Por otro lado, Aldo López espera que Santos limpie su imagen tras la temporada anterior. El fervor de la temporada envuelve al equipo de Santos Laguna que continúa su ardo trabajo en Allende, Nuevo León, donde la intensidad se mantiene a un ritmo frenético. Con sesiones triples de entrenamiento, el equipo albiverde se prepara para su segundo encuentro amistoso, esta vez frente a Tigres U23. Bajo la dirección de Ignacio Ambriz, el equipo ha mantenido una semana completa de trabajo en este enclave, donde la exigencia física es palpable. Los jugadores son conscientes de que esta preparación es fundamental para adoptar la dinámica que el estratega gusta implementar de cara a la apertura 2024. Aldo López, experimentado mediocampista que encara su quinta temporada en la comarca lagunera, destaca la importancia de mejorar la condición física durante la pretemporada. Hemos avanzado mucho en el aspecto físico tras la primera semana de trabajo. Las sesiones dobles y triples han sido fundamentales para nosotros y queremos cerrar esta semana con fuerza para encarar los próximos entrenamientos en territorio Santos Modelo, comenta López. En cuanto a la mentalidad del grupo, López observa una determinación palpable y un hambre por lograr un torneo. Todos estamos enfocados en cambiar nuestra imagen de cara a la próxima temporada. Veo al equipo muy mentalizado desde la pretemporada, afirma con convicción. Sobre la duración y la intensidad de la pretemporada, López señala que están programados para siete semanas de preparación, un tiempo que considera adecuado para alcanzar sus objetivos. La pretemporada es clave para el éxito en el torneo y nos estamos preparando intensamente. El equipo se ve en excelente forma física, asegura el mediocampista. López también destaca la presencia y el empuje de los jóvenes canteranos, con quienes ha compartido cancha en numerosas ocasiones. La competencia es fuerte, no solo dentro del primer equipo, sino también desde las categorías inferiores. Los jóvenes están mostrando un gran nivel y nosotros debemos apoyarlos en su crecimiento, comenta con admiración. Con 58 partidos de Liga MX en su haber con la camiseta almiverde, López reconoce que la competencia por un puesto titular en Santos será más reñida que nunca en el próximo semestre. Sin embargo, está decidido a enfrentar el desafío con determinación y compromiso. Santos Laguna está prácticamente obligado a mejorarlo hecho en la última temporada, en donde ninguno de los dos torneos consiguió terminar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que el trabajo es a tope en búsqueda de convertirse en un equipo intenso a la hora de correr dentro del terreno de juego. Chivas de Guadalajara llegó hasta la semifinal en el pasado torneo clausura 2024 que puso fin a otra temporada de la Liga MX. Por ello, el circuito profesional anunció esta semana los nominados a los premios anuales denominados Balón de Oro. El galardón, homónimo a la distinción mundial que hizo famosa la revista Friends Football, contará con presencia rojiblanca. El rebaño sagrado trabaja hasta el martes 18 de junio en el hotel de concentración en la ciudad de Cancún, en donde se intensifica la resistencia física de cada un torneo de apertura 2024 que compartirán con la participación en la League Cup 2024. El cuerpo técnico que lidera Fernando Gago cuenta con la mayor cantidad de talento a disposición para esta etapa de la preparación. Pese a las ausencias de los convocados a selección México para la Copa América 2024, Raúl Rangel, Jesús Orozco Chiquete y Roberto Alvarano. Un reporte de Vladimir García, periodista de TODN, anticipó el anuncio oficial de la Liga MX y vio los principales nominados al Balón de Oro 2024. Así reveló que Guadalajara contará con la presencia de tres de sus más destacados elementos entre las posiciones que otorgarán galardones. Se trata de Jesús Orozco Chiquete como central, Robert Garbarado como medio ofensivo y el juvenil ya en padilla como el mejor novato del periodo. En Zaguero Estelar de las Chivas apareció nominado junto a Guido Pizarro de Tigres entre los mejores centrales. El piojo alvarado por su parte se encuentra en el reino de los mediocampistas ofensivos junto a otro argentino de los universitarios, Juan Bruneta, mientras que Padilla compite por el novato del año con Alan Bautista de los Tuzos. Fernando Vago no apareció entre los entrenadores ni Cano Rangel entre los porteros. La emoción se palpita en el ambiente mientras la selección mexicana se prepara para su debut en la Copa América 2024. El primer desafío será contra Jamaica el 22 de junio en el imponente State Farm Stadium de Glendale. Este encuentro marcar el inicio de una nueva ilusión para el tricolor en busca de la gloria continental. Además de Jamaica, Venezuela y Ecuador serán los otros rivales de la selección mexicana, la cual contará con representación de tres futbolistas de las Chivas de Guadalajara. Incluso pudieron ser cuatro, pues Fernando Beltrán fue cadón de baja por Jaime Lozano en la lista definitiva. De cara al primer partido correspondiente a la Copa América 2024, el seleccionador Jaime Lozano tendría resuelto que tanto Raúl Rangel como Jesús Orozco vayan a la banca para el donante Jamaica. Julio González aparece como el favorito para defender la portería tras la lesión de Luis Ángel Maragón, mientras que la dupla central estaría integrada por César Montes y Johan Vásquez, relevando así a Chiqueto Orozco. Con la pretemporada en Cancún cerca de concluirse, las Chivas de Guadalajara emprenderán pronto su regreso a Verde Valle. El viernes era el turno de enfrentar a Cruz Azul en un amistoso por la Copa por la Paz. Hasta ahora el rebaño sagrado sumó solo dos refuerzos, Omar Gobea y Daniel Aguirre. Para la gran mayoría de los aficionados, ninguno de estos fichajes parece ser de gran jerarquía o capaz de mejorar significativamente al equipo titular, lo que ha generado cierta preocupación. El público rojiblanco quiere saber más sobre posibles refuerzos, pero la directiva ya tendría tomada una fuerte decisión. Los fanáticos de Chivas esperan por fichajes que realmente marquen la diferencia y potencien las posibilidades del club en el próximo torneo. De momento todos apuntan al mediocampista de rayados Jordi Cortizo, quien podría ser ese refuerzo tanto esperado por la afición. En medio de estas expectativas surge información importante al respecto. Según el periodista Gabriel Tamayo, Chivas ya tomó una decisión, ¿será Jordi Cortizo o nadie más como refuerzo para este mercado de pases? El rebaño sagrado ha puesto todas sus esperanzas en el jugador de rayados de Monterrey, quien ya tiene un precio definido. Pumas pudo tener a Gabriel Martinelli. El cuadro de los Pumas de la UNAM pudo tener a Gabriel Martinelli, la actual estrella del equipo arsenal en Inglaterra y la selección de Brasil. Estuvo en el radar para ser parte de los felinos, pero finalmente se han quedado fuera de la posibilidad que estuvieron cerca de tener a un elemento de primer nivel. Ha sido el mismo ex futbolista y actual representante Eiton Dan Silva, quien ha hablado al respecto de la situación entre Martinelli y Pumas. Recordar que en su etapa como futbolista fue exitoso como felino logrando el bicampeonato y ganando el trofeo Santiago Bernabéu. Ha ofrecido jugadores en varias ocasiones a los universitarios, pero no siempre han accedido a una negociación. Ofrecía Alejandro Chumacero a Pumas y no lo quisieron por ser boliviano. Les ofrecía a Fabio Álvarez y después lo buscaron por su cuenta. Indicó Eiton a través del podcast llamado Sin Llorar. En declaraciones que en su momento fueron realmente polémicas, posteriormente Chumacero sería un jugador importante en la franja de Puebla. Sin embargo, Da Silva se mostró molesto debido a que ofreció jugadores de calidad a Pumas y nunca fue tomado en cuenta, pues en varias ocasiones ha estado poniendo a disposición sus servicios como representante. Además estableció que hay menos brasileños en la Liga MX. Hoy el mercado brasileño no está teniendo fortuna porque solo soy yo. Les gusta más lo que son los uruguayos, argentinos y paraguayos. Agregó. Les ofrecieron a jugadores de primer nivel. Es así que Pumas pudo tener a Gabriel Martinelli. Así es, aquel jugador del Arsenal en Inglaterra y que también es estrella de la selección de Brasil, pero que los felinos perdieron la oportunidad de tener a un mediocampista ofensivo que actualmente es una estrella internacional y que pudo ser figura de la Liga MX. Ese muchacho yo lo ofrecía a Leandro en a Pumas. Lo propuso y le dijeron, Leandro ¿cómo lo vamos a traer a un jugador que está en la segunda división con el lituano? Expresó al respecto la situación que se dio cuando apreció a los Pumas la figura de Martinelli dentro del panorama. Pumas no lo quiso. Ese equipo lituano juega el campeonato paulista y la segunda del campeonato brasileño. Le digo, ¿ustedes vieron al jugador o no? Me dijeron, sí, pero no podemos. El primer club al que yo ofrezco a los jugadores es a Pumas. Indicó el mismo Hilton al respecto. Lo cierto es que son nulos los fichajes que han escuchado por parte del brasileño. Gabriel Teodoro Martinelli Silva es un futbolista brasileño, mismo que comenzó su carrera en el equipo lituano donde militó en 2018 a 2019 antes de pasar al arsenal. Los Gunners pusieron apenas 7.1 millones de euros para poder ficharlo. Actualmente su ficha ya alcanza una cifra de 70 millones de euros dentro del mercado.